Sabes El corazón a veces llora Y nadie se da cuenta porque no se ve Te duele todo adentro y estás sola Es que llegó el momento de crecer La vida pone pruebas a tu paso Algunas te lastiman y te hacen caer Siempre estaré a tu lado por si acaso Te prenderé una luz y podrás ver Tengo el corazón con agujeritos Y no me lo puedo curar Se me está muriendo de a poquito Con cada dolor Se muere más Si tu corazón Y no me lo puedo curar Y no me lo puedo curar Gracias.